Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias, será el destino Ay, con el tiempo vendrá un fiel Vino maldito no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano, ya me apoyé Música No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias, será el destino Ay, con el tiempo vendrá un fiel Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer No hay que hacer caso de lo que pasa Salud No hay que hacerse Gracias.